En Cali fueron identificadas cinco personas que dieron positivo para COVID-19 y que salieron de compras el día sin IVA. En ese momento, las cinco personas estaban en aislamiento por sospecha y a la espera del resultado y eran monitoreadas permanentemente. La Secretaría de Salud hace un llamado a quienes salieron de compras el mismo día. Las aglomeraciones del pasado 19 de junio en el día sin IVA podrían traer más casos de coronavirus. Las autoridades de salud identificaron a cinco personas que estaban a la espera del resultado de sus pruebas y dieron positivas para COVID-19. Las cinco personas salieron de compras el pasado viernes en la capital del Valle. Nos informaron que cuando les hicieron el seguimiento telefónico el día viernes, el día sin IVA, estas personas no se encontraban en sus residencias, no estaban acatando las medidas de aislamiento preventivo. Por tratarse de casos sospechosos, estas personas debían permanecer en aislamiento obligatorio de acuerdo con las recomendaciones y estaban en seguimiento telefónico. Cuando hicieron las llamadas, los médicos me reportaron que las familiares les mencionaban que estaban en algunos de estos establecimientos haciendo compras. Actualmente no se ha logrado determinar en qué establecimientos específicamente se encontraban los contagiados. El llamado es a que quienes salieron ese día se realicen la prueba.